Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Trampa que no mata pero no libera Trampa que no mata por la cara Fácil y ligera de quien te provoca Gracias.